Música Gracias chicos, gracias Miguel, gracias Pedro y aquí estamos en Concordia en una mañana maravillosa en la Maratón Binacional que es una carrera que se corre desde Salto Uruguay hacia Concordia Argentina tenemos tres etapas hay varias personas que corren 42 kilómetros otro grupo que corre 21 y otro grupo que corre 8 y cada uno corre lo que le parece aquí hay posibilidades para todos también en el programa de hoy vamos a estar visitando el Hotel Salto Grande van a ver las comodidades que tiene este lugar y la remodelación que están haciendo que lo están haciendo a full ahora ya mismo nos vamos con imágenes ¿Cómo andamos pájaro? Muy contento porque nos tocó un día espectacular esto está un ambiente, un clima, música es tremendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!